A nivel nacional se registra un paro de labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que evidentemente está afectando a los diferentes centros históricos y monumentos que están en este momento exhibiéndose durante las vacaciones de verano para los turistas. En Veracruz, así es como transcurre este paro nacional de trabajadores de Lina. Este lunes los trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron una protesta. Es un paro de brazos caídos exigiendo que se nos devuelvan todo el ICR, toda la retención que nos hicieron sobre nuestras prestaciones, aguinaldo, despensa. Entonces queremos que se nos devuelva a principios de año, la autoridad dijo que nos los iba a devolver, no se nos devolvió ni nos han dado los aumentos salariales que lleva este año. Por eso estamos en el paro. El paro de labores fue a nivel nacional. Por ser periodo vacacional, nos afectó la operatividad de museos y zonas arqueológicas. Del estado de Veracruz somos 120, pero nada más en oficinas, zonas arqueológicas y museos están abiertas al público. El plantón es de manera indefinida. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.